A veces me pongo a pensar, mayormente si ando pedo Si habrá valido la pena llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza, pero no están los que quiero Mi nieto ya se me fue, su padre sigue cautivo Mi hermano, gran compañero, también se encuentra en presidio Y al resto de mis retoños, muy pocas veces los miro 62 ya cumplí, pero me siento muy fuerte A veces siento quebrarme, cuando recuerdo el ausente Pero si no llora el niño, ¿cómo va a llorar el jefe? Bernardo, Alonso y Ramón, gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas, y aún seguimos unidos Compa Peña no se sienta, sabe que nunca lo olvido El dinero da poder, pero no compra una vida Si no yo ya habría comprado, la de aquel que se escondía Pa' hacerle un regalo a mi hijo, sería su eterna alegría El árbol sigue de pie, sus ramas le dan la vida No se quebrará el viejón, hace falta todavía No se preocupe compadre, que este hombre no se retira Ay, complacimos, y complacimos Primera vez por acá, cantándola Seguimos, continuamos, hermanos Madero Complaciendo con más canciones por acá, corriditos Claro que sí, seguimos, seguimos